¿Cómo quedó? ¿Quién fue? Yo no fui porque ella me bañe y la Jenny me secó mi pelo Sí Yo le voy a decir la verdad ¿Quién fue? No, yo le voy a decir la verdad Dígale la verdad Ella misma se va a quemar ¿Sabe quién fue quien lo hizo? Fue el Kevin Kevin fue quien lo hizo Espera, te vas a descuidar No, mamá No, mamá Te vas a venir Yo le dije que no lo hiciera Eso no te va a quedar segurito Yo no te voy a jugar de chupuguete No, mamá, voy a la Jenny Solo mírele el pelo Así te vas a dejar tu cabeza raspada Con chile te voy a hacer algo por dormidón Eso es lo que ni tengo Déjale el pelo aquí en medio para que haya un camino Para que haya un camino Ahí va a pasar su moto Mamá Déjale la crisis, se lo merece Vale, vale Yo también le dije a Kevin no lo haga No, a mí le dijimos a Kevin ¿Sabe lo que me dijeron? También échale en las cejas Yo no te dije nada Kevin Así me dijo ella Eso lo lio Dale Maduro Y parate porque no me gusta que te digas No puede correr Mamita Ya, mamita Mamita, ahorita tiene que ir mamita Venga, venga Están jugando como Kevin, ¿y sale esa pintura Kevin? No ¿Qué pintura de las cejas? Y esa pintura sabe si sale usted Si no así va a quedar usted por 3 meses Cancha de nir mi cara y amarillo jajajaja Y que se fuiste con su mamá, ¿verdad? ¿Y que CANCHO se hubiera, blanco se hubiera yo? Pizná, mi cara y amarillo Pica, mamá pica para el espalmón yo Déjale Cristi porque... Él estaba pintando su pelo ustedes se reía de usted no mire usted oye cristo como que si pofa exageradamente ya se va a enojarle dijimos todavía vaya ay no eh mi mamá ya le se falta no es su broma sabe que anda mintiendo ahí ella me dijeron Kevin te dijimos todavía ella me dijeron si hacelo ahí échale hasta en la ceja me dijeron ay yo no lo he hecho es mentiroso así me dijeron y me querían dar un strike permanente ah bueno eso eso es bien creo yo de esos de que pintan la moto esos si son permanentes entonces si son permanentes pues Kevin porque me pica mi cabeza para todos y a mi me pica mi mano sabe con que tal vez le dio piojo eso pica ya no eso no pica ve eso si me pica eso duele eso si no te va a picar la mano ese es pinita va a ser chico ese es pinita será chulo hiciste mi cabeza vos ay ya si ya no cambio de hilo tu crees mamá cancho vos este que este que este que tal vez los de los la compongan y la manden hasta eh ya veo ya crees si mamá ella quiere eso ella quiere un gringo un gringo pobre hay que pintarle el pelo alguno de aquí hay que pintarle el pelo hay que pintarle el pelo pero doña crisis para todos no se conforma con él 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 disculpe por qué disculpe por qué oye el gringo estoy desculpe la madre se llama tu mamá ah ve ya ve abrazada ahorita contemplada porque ella está brava hola es que si te pasa mas tiempo o se le va a dañar el pelo no yo te yo te te dije que la blusa tambien me reúnase y ahorita te va mandar que me vas a entrar a comprar una blusa a ver nueva de 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 dentro de un mes no importa Diana Cris si puede si usted quiere una ya ahorita si no vamos a la botica Diana Cris conocemos a la botica con pena conocemos a la botica mi mamá esta bonita no callate me esta llamando casi esta mi pelo mio pelo mio es negro es cancha la fuerza pero se mira bonita como te digo mi cara mi color no la voy mi pelo todo cancha asi se ve ella la hija en un tiempo mujer blanca yo nunca me pinté mis pelas de cancha blanquita y le luce los cancha una pijulla ahí no es para nadie el que tuve la culpa fue su hijo Kevin usted bien no se lo anda anunciando pero porque me pintaste la cabeza ni que fuera mujer blanca yo ahora pintale usted de eso que se mire puro elote canchitas de demonios que se mira puro elote que se mira que se mire uuuuuh ay hijo de la grama que descuido descuido de doña Cristina yo no se no doña Cristina porque mas tarde va a estar un nuevo cambio de look un nuevo cambio de look ay donde esta mi pelo se te quita porque te vas a meter tu cuenta vaya todavía le sigamos lanzando ahí va a un sorri por yo con esa pintura que no te tardas en tu pan con esma que gastan tus pichos con esa pintura y la blusa se manchó a veces se sale todavía esa pintura imagínate cómo está pero usted nunca se quería cambiar el look o de rojo de rojo doña Cristi tampoco pura diada pura diada pura bichota carol G a la mamá mire le está haciendo bastante burla es por culpa tuya si pues todavía te dijimos que no le hicieran esto a tu mamá porque ella se iba a enojar pero no es aquí me gusta me vuelvo allá ya está nos patujo allá con Giovanni me van a hacer burla allá también y su luce como la tiene no es que todo está montonado por estar grabando ahí esto si está perro señor hoy si le tocó bailar con el más feo hoy ya no puede salir o se anima a salir así todos los días si porque muy seguido se va a echar pintura con cabeza zanahoria a la mamá no la Ingrid fue la que dijo así mire que le anda diciendo ahí esa cabeza zanahoria ay dios no debiste hacerlo la Jenny se quiere reír pero no se ríe yo no puedo yo no puedo a la Jenny no le cuesta ay mejor me siento ya me cansé para para la cara que hueva solo le falta decir eso si ahí están todos ahí que vez puede salir a Cristina van para allá y todo por qué ah y ahora que vas a hacer quien niña Cristinita vamos vamos vamos